¡Suscríbete al canal! Me gustaría jugar un Tarnish realmente ¿Un Isaac? ¿Hacemos una run hacia abajo? ¿O hacia arriba? ¿O incluso una run? No, podemos hacer Beast Con Isaac O con Cain O con Judas Va, un Isaac, ¿hacemos run alternativa? ¿Con Isaac? Me gustaría bastante Uff, va a ser complicado que a este personaje Solo podemos tener 8 ítems Aunque creo Que el Beats Rike Le da más huecos, ¿no? De ítems Si conseguimos un Beats Rike Igual puede estar bien Puede estar Chidori Todos quieren contigo Madre mía, chaval Primer ítem El... Primer ítem, perdón Primera sala Un boss ¡Qué pereza, ¿no? ¡Ja, ja! Por esto, los corazones ¿Los veis iguales? Supuestamente he activado un mod Que cambia los corazones O sea, el sprite De los... De los corazones De arriba a la izquierda En la vida Pero no sé Lo veo igual Un Shoot the Whoop Bueno, está bien ¡Ah! ¡Es una píldora de daño! ¡Hostia! Creí que era una píldora de... De rango, tío Porque leí rango En lugar de daño Pues maravilloso, ¿no? Empezamos bien Bien Y cinco pavetes Estoy grabando Tengo audio Vamos Todos quieren contigo ¡Uh! ¡Brittle Bones! Esto es la leche, ¿eh? Eso está muy Pero que muy guay Espérate Déjalo ahí Porque si nos rompemos los huesos Podemos sacar bastante Bastante Fuck Esto tiene que haberlo guardado Bueno Iba a saber yo Que era un health up Podemos sacar muchísimo Tear Delay Muchísimo Tear Delay Oye, qué suerte estoy teniendo Shoot the Whoop De primer ítem Brittle Bones Píldora de daño Píldora de vida Hacia arriba ¿Qué está pasando, tío? Vale Eh... Estoy por romper aquí Habríamos tenido Habríamos tenido mucha suerte De haber sacado Sara Secreta También ¿Sabes? ¿Eso es un corazón? ¿Eso es un corazón? Parece un trozo de Mierda No me gusta No me gusta nada Ese corazón Igual tuvo que haber Guadal Shoot the Wood Para el boss No me gusta mucho Ese corazón Qué pena Perder los cuatro corazones De esa manera, ¿no? Venga Las manitas todas Sin hueso Qué asco Brittle Bones Está muy bien Y después de Ganar los beneficios De velocidad de ataque Me puedo quitar el ítem Creo Creo que no pierdo La velocidad de ataque ganada Creo, ¿eh? No estoy seguro Es como los objetos Que dan vida ¿Sabéis? Creo, ¿eh? Porque el objeto en sí No te da las estadísticas ¿Sabes? Sino te lo da la consecuencia De perder Los corazones Que te ofrece Entonces no sé Si perder la velocidad De ataque cuando me quite el ítem Que creo que no Eh... Ay, mi... Me pica la nariz Todos quieren contigo Qué bien Qué... Maravilla Qué suerte, coño Up Puberto Vale Eh... Vamos a quitarnos esto Bueno Entonces el siguiente objeto Tengo que romperlo, ¿no? El siguiente objeto Lo voy a tener que romper Tengo que tener cuidado, ¿vale? Porque tengo el Broken Dice ¿Recordás cómo funciona Tarnished Isaac? Si me pegan y me rompen un hueso Un corazón de hueso ¿Pierdo el pacto? No me acuerdo, ¿eh? Lo cierto es que no me acuerdo Vale, a ver si puedo romper este ítem ¿Qué ítem es? Venga, va Y me puedo quitar los tacones Lo voy a hacer en sala secreta, ¿eh? ¿En sala secreta o aquí? Aquí mejor, ¿no? Pero monas ¿Y esto qué es? Bombs or Keys Ah, no puedo, tío Voy a romper alguno más Voy a romper otro Vale Me voy Hemos ganado un montón de Tier Delay A 4.40 de daño Estamos bastante bien Por cierto Nice Necesitamos llave, ¿eh? Para este piso Para bajar al alternativo Así que cuidadico El Stunt Finder Tenía más probabilidad De encontrar salas Crawl Spaces ¿Verdad? Oye, me van a dar bombas Ya ves Algo Ah, roquita marcada Con un corazón de pico Con un beso de pinchos Me quiero comer el tacón este O sea, quiero Rerolearlo, tío Bien, una llave Muchas gracias La necesito para La ruta alternativa, ¿eh? Esta llavecita Bien Otra roca marcada Jope, tío Se está riendo de mí este juego, ¿eh? Se está riendo de mí Pero vamos Bueno, ahí no puede ser nada Me he encerrado yo solo, la verdad Este juego se está descojonando En mi cara, tío Este juego se está riendo de mí Vaya, ítems de mierda Eh, déjalo ahí Déjalo ahí Para poder romperlo Eh, aquí no voy a entrar Voy a por ángeles, ¿verdad? Tío Por favor Necesito bombas Dame un par de bombas Este me va a dar el virus ¿A que sí? O bombas, tío Bueno, este siempre suelta el virus O sea, si suelta un ítem es el virus Joder Vale, ni uno ni lo otro Amnesia Muy bien Pues no tengo bombas Tengo una llave que no puedo gastar en la tienda Así que Pau Matchbook Bien, gracias Algo es algo, tío Ah, vale Que me das Vamos a llevarnos esto Y... Vamos a comernos El altar del boss A ver, hay algún lugar donde pueda Vamos a romper rocas A ver si hay un crawlspace Nope Vale, aquí Esto es fantástico Qué bonito el corazón azul, ¿no? Debería llevarme Sí Esto Qué bueno, tío Qué bueno Y las salas secretas No las hago en mi mente La verdad Pero podría haber una aquí Allí, no sé Vale, esto lo vamos a comer Y nos vamos para abajo Nos vamos para abajo Venga, vamos bastante bien, ¿eh? Porque además el matchbook Podemos romperlo también O sea Cambiarlo Espejo Espejo No puedo entrar aún Vamos a ver, tío Sería Qué haces Está muy bien el shoot the boot De los primeros niveles Carrilea bastante Luego más adelante Es una mierda Pero en los primeros niveles Está muy bien Joder Esa llave me acaba de joder ahí Ahora me regalas Todas las bombas del juego, ¿no? Vale, aquí no puede estar La sal secreta, ¿verdad? Pues conecta con el espejo O sí No No sé si es porque conecte Con el espejo Precisamente Eh Podemos volar Digo, podía volar esas rocas Y empujar La llave, pero Llave Aquí no puede estar La sal secreta Ahí arriba Vale, puede estar ahí, ¿no? Esto Un pedo cuando coges Nada Podría estar aquí Está guapo, ¿no? ¿Me podéis dar llaves? Porfa, please Este boss La verdad que lo detesto Un poco, ¿eh? Porque luego empieza a girar De una forma súper extraña Y buena suerte Para dodgearlo, ¿sabes? Bien Tropicánide Un objeto bastante mierder Podemos Es que no puedo romper el ítem, tío Porque no sé qué voy a conseguir En los otros pisos Me podría llevar Esa caca Petrificada Es un poco risky Irnos al otro lado Lo hice mal Tengo que hacerlo, ¿eh? Tengo que ir al otro lado Sí o sí Intentar conseguir algo Una llave Algo, tío Llavecitas Vale Hago esto Por si acaso Porque si me pegan Y me quitan el Holy Mantle Estoy muerto Nice Jugando a este personaje Me pregunto Cómo será El Tarnish De Lost Es una locura, ¿eh? El próximo Tarnish No sé si lo mencioné Es Eden ¿Vale? Lo han confirmado Los de Los de Team Epiphany Nada, oye Bombas y bombas Y bombas Por el Match Stick A ver, el Match Stick También influye mucho Que no me den Que no me den llaves Creo Si no me equivoco Sí Aquí no hay nada Sí por quitarme el Match Stick Vale, perfecto ¿Creéis que el Boss Es un problema? El Boss puede ser un problema Realmente Con Subdabu Le puedo hacer mucho daño Pero aún así Bien Gracias, macho Gracias Y me quito el Match Stick Vale Por favor Compórtate bien Buah, que fail Que fail Las bombas Que estoy tirando No Que desastre de bombas He tirado Un absoluto desastre De bombas Voy a ver el Raid Rage Me he puesto Me he puesto un poquito nervioso Lo reconozco Me he puesto un poquito nervioso Con el tema de las bombas No he cogido el cuchillo Vale Los cuchillos no ocupan lugar ¿Vale? En los huecos que puedes llevar Lo cual está bastante bien Y nos vamos Vale, ya estoy un poquito más tranquilo Y puedo ir Puedo ir a la tienda O al tesoro Es que A ver El tesoro me puede garantizar Dos ítems A ver Voy a llevar Voy a llevar esto también Esto Restock Battery No Me lo estaba pensando ¿Eh? Bueno Vamos a hacer una cosa Vale Te juro que Me llevo el restock Y he cogido el restock Sin querer Vale, no pasa nada Vale Aquí no voy a No voy a coger nada Voy a hacer así Qué malo todo, ¿no? Technology Lo hiera el otro Eh Nos vamos Podemos bajar, ¿no? Y luego entra en la puerta Sí Bien Estos son los gordos Que vomitan Cuidado Pon, 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 pon Bien La bombita Podemos entrar ahí también Si hay algún corazón Tirado por aquí Entro en la sala Maldita, ¿vale? Ay, Dios mío Define Esto es un objeto activo, ¿no? Vale Por lo cual no me lo puedo comer Con el otro ítem No creo que haya nada aquí Pero ¿Quién sabe? Vale Pues si hay algún corazón tirado Entramos en la maldita Vale Vale, un poco pocho, ¿no? Un poco pocho el rayo Otra bomba, macho Joder, pego en las bombas ¿Cómo funciona el Black Day Dice Con doble carga? Curiosidad ahora, ¿eh? Herier Haz las cosas bien, bobo Madre mía Qué hinteada Acabo de hacer con esa bomba, tío Bien Llavecita Gracias Ay Un susto me da El beat right Blight Dice Can reroll items Into items of higher quality Dios O sea El Black Day Dice Los rerollea Como si tuviera Sacred Orb ¿Entendéis? Pensé que ganarían Más espacio Pero no Lo que hace es Un reroll A los Sacred Orb Que está cojonudo La verdad Las cosas como son Me falta un poco Y te doy daño, ¿eh? Realmente Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Vale, pues Puede haber Una sala secreta aquí A ver A las malas Me pincho, ¿eh? Para el beat right Para sacar Para sacar monedas ¿Entendéis? Vale, ya por Dios Perderíamos el corazón De hueso Pero ganaríamos Tier Delay Vale, ya por Dios No era mi intención Hacer eso Mi intención Era matarle Antes de que llegase A mí, pero Not enough Damage Buenas, Heria Vale, más llaves Que no necesito Ese corazón Me va genial Para poder entrar En la sala maldita Pero tendría que perder El corazón negro Bueno Un sacrificio Que estoy dispuesto A asumir Joder, tío En los pisos anteriores Ni una llave Ahora 47 llaves Diferentes Vámonos Bombs or keys Cuidado, eh Dinero Vale, ya no me conviene Tanto, ¿no? Utilizar el bombsor keys Vale, hay Dos monedas más Por favor Puto juego, eh Eh Vámonos O sea, para menos no Vamos a hacer boss Supongo que Sala de ángel Palillitos Holy Mantle, bebé 100% Holy Mantle, bebé Y vamos a quitarnos Esto Ah, vale Los objetos que utilizas Con Blighted Dice No ¿Cómo se dice? No se ven Influenciados Influenciados Alterados Por la sala En la que te encuentres Voy a quitarme el restock También Vale Hive mine No está nada mal Me gustan ambas cosas De aquí no me gusta Una nada No me gusta nada De aquí Hive mine Me mola, eh No me voy a convertir En Guppy Igual la mitra El hábito es mejor A ver Hive mine No está nada mal Tío Si conseguimos Algún Infestation Parasitoid Pero puede que el hábito Nos venga mejor Tengo Shubdabu Por ahora No sé qué hacer, eh No sé qué coger Esto es una apuesta Simplemente apostar ¿Vale? Por si conseguimos algo futuro El hábito funciona siempre Ah, llevar esto ¿Y puedo romper Alguno de estos? Ah, no Estás obligado a cogerlo Vale Que no sea el rojo Por favor Vale Gracias Porque tengo 5.40 de daño ¿Con qué he ganado daño? ¿Cuál es que hay aquí? Un segundo No hay nada No voy a bajar aún ¿Vale? Hay que buscar el beat right Así que Si compro el beat right ¿Se rompe? Si compro el beat right Hostias Buena pregunta, ¿no? Si O solo pasa con los pedestales ¿Me arriesgo? Me toca arriesgar Se rompe Vale Vale, creí que solo ocurría Ingenuo de mí Con los pedestales Pero no Ocurre con todo Está bien Igual tuve que haber ido primero A la sala maldita Por si hay un objeto aquí Comérmelo Vale, no había nada Está bien saberlo, ¿eh? No tiene ni idea Que se rompía también Comprando el ítem Pero a ver Tiene sentido Tiene sentido En parte ¿Puedo re-rolear Esto? Bueno Voy a esperar el piso de abajo Pompin, pompin, pompin Pompin Habría estado muy bien Llevarnos el beat right Porque nos re-rolea los ítems En objetos de De categoría superior Pero oye Me quiero quitar El este El brittle bones Ay Eh, para abajo Vámonos Me quiero quitar el brittle bones A ver si pierdo El beneficio de velocidad de ataque Que yo creo que no lo pierdo Pero Cruises of the tower Maravilloso Vamos a quitarnos Esta mierda Voodoo head A ver Voodoo head Teniendo Holy Mantle No es malo, ¿eh? Pero spider mods Me va a llevar esto Realmente Y Vamos a romper The battery No Estoy por romper El tropicamide Joder Que mierda De objetos, tío Madre de jesucristo Este en parte es mejor Pero monas Y esto Vale Bastante pocho Los ítems, ¿eh? Es que no quiero quitarme la batería La batería me mola ¿Por qué? No ¡Tím! Pum Ok ¿Qué tienes para mí? Un D4 y algo que no sé lo que es Así que vamos a romper la píldora cafeína Joder, qué porquería de objetos, tío Me estoy tilteando, eh The Devil Vale, está bien Segunda píldora Jeringuilla No, pero voy a coger esto Oh, era un objeto activo Doble objeto activo Pues aún tengo que romper algo, entonces Aún tengo que romper un ítem Tengo que tener cuidado cuál Thank you Coño Colega Que me ha como encerrado, ¿sabes? Pero, chico ¿Es una broma o qué? Pero bueno, tío ¿Qué son estas habitaciones? Me estoy tilteando Descuento de Steam Vale la pena Bueno, tendría que romperlo Ese descuento de Steam De hecho, lo voy a hacer Vale ¿Puedo haber aquí una sala secreta? Oh Vale Esto es maravilloso, eh Realmente Espérate Vamos a hacer una cosa Y es entrar aquí No pierdo la velocidad de ataque Qué maravilla Vale, pero Voy a cogerlo otra vez No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Espérate ¿Qué coño estoy haciendo? Un segundo, chicos Ahora Vale Ya está ¿Qué ha pasado? Me he quedado medio atrapado, ¿no? Ah, que sueltan bombas también Los bosses estos Ay, el tontito este Vale No Lo he cogido sin querer Vale Lo he cogido sin querer Perdón Pido perdón Eh Vamos a rerolear algo, ¿no? Podríamos quitarnos la placenta Oh, la segunda jeringuilla Que dejamos la otra atrás Blood Cloth Podría estar bien Pero yo creo que coger otra jeringuilla A ver, las jeringuillas me las acabaré quitando Yo creo Me llevo Blood Cloth Me llevo Blood Cloth Y puedo también romper Brittle Bones Tier Delay No me hace falta Hombre, Tier Delay Puedo tener Tier Delay extra Pero creo que prefiero el daño Tier Delay extra Porque no tengo el cap Subido con objetos Sino lo tengo con el efecto de Brittle Por lo cual podría subir aún más Pero me hace falta Tengo ya bastante Tier Delay Voy a llevar esto Y esto lo rompemos Creo que así está bastante bien, ¿no? Y nos llevamos de San Para el siguiente piso No voy a utilizarlo aquí Vale, vamos a por la llave El escape este Qué pereza, tío No me he puesto el mod del escape todavía Me lo debería poner, ¿eh? Hay un mod Bueno, para el que no lo sepa Que lo que hace es Evitar todo este escape ¿Vale? Una vez entras aquí Coges la llave y te sales Y ya está Y es súper cómodo Porque esto es aburridísimo Es muy tedioso Que forma parte del juego La experiencia Lo que tú quieras Bla, bla, bla Pero Tedio Ah Ya sé yo ¿Cómo salgo de aquí? He flipado yo ¿Cómo salgo de aquí, tío? Cada habitación es un puzzle Está guapo en verdad, ¿sabes? Las primeras veces mola Luego es como Bueno, ya está bien No me ha dado ¿What? ¿Cómo no me ha dado, gente? Con personajes que vuelan Como The Lost O Asacel Te rusheas esto Con la minga, ¿sabes? Pero bueno Ya está Ah, que mal tiré el rayo ese Ya estaría Doble rayo Vale, espérate un momento Grande, Roberto Muchas gracias por seguir Mi canal de YouTube Joder, por suscribirte Eres un grande Dame A ver si hay algo en alguno Lo tiene mal Qué maravilla No puedes romperlo así De ninguna forma Vale, se me ocurre una cosa ¿Vale? Corazón eterno No me gusta mucho El diseño De estos corazones No me gusta mucho Me confunde ¿Puede estar aquí La sala secreta? Puntito este Qué pereza de boss Buena Herier Buen Doge Me lo marco No me gusta ¡Ay, por favor! Bueno, la máscara que queda, ¿dónde está? ¡Ay, mi madre, tío! Nunca había comido tanto daño de este puto boss De verdad, te lo prometo, nunca había comido tanto daño Vaya desastre acabo de hacer Vale, ya puedo Hacer así Y podríamos romper ¿Qué podríamos romper? Blood Cloth Blood Cloth está bien, tío Quizá la máscara voodoo Podríamos romper la máscara voodoo Por cierto, activar esto Vale, ya estaría ¿Qué puedo romper, tío? Raid Rage Un poquito de velocidad de movimiento no viene mal Quiero poder romper la máscara voodoo Ya está Me gusta la máscara voodoo, pero bueno Master Delay Y... Ah, puedo romper otra cosa más Es verdad Creo que va a quitarme Raid Rage Está ahí El pijama no está mal, eh Un montón de corazones Esto es más daño Va, 28% el daño En los izquierdos, ¿no? No, en el derecho En el izquierdo tengo Blood Cloth Y en el derecho tengo Stai Creo que está bien esto Vale, un segundo He jugado fatal ese boss Fatal Pero ya es lo que hay No voy muy... No voy muy fedeado ni nada por el estilo O sea, voy... Voy apurado Ok Creía que fuese de ángel Pero bueno Vida hacia arriba está muy bien ¿Y esto? Speed Down ¡No! Ya voy muy lento Rotten Babies Muy bueno Pero no puedo llevarme nada Voy la hostia de lento, eh Es que me he quitado Raid Rage Me he quitado la píldora ¡Ah! Vale, puedo acceder a esto ¿Qué píldora es esa, tío? Feels like I'm walking on sunshine Feels like I'm walking on sunshine ¿Cómo eres? ¿No les hace nada el feel walking on... What? Lo estoy pasando mal, eh Ay, mi madre Menos mal que tengo el... El objeto este, eh Si no estaría ya muerto, tío El Holy Mantle Que es el mejor objeto del juego ¡Socorro! Vale, esto hay que hacerlo Por eso hay que hacerlo Feels like I'm walking on... Sunshine Patita de Guppy Vale, podemos convertir Uno en tres No Boom, boom, boom Otro speed down Health up No vi nada mal ¿Sabes? O sea, en cuanto a vida y tal No tengo malos ítems tampoco Uff Ah Pero es cierto que Para el momento en el que estamos Pues la cosa tampoco es tan fácil Uff Vale, no voy ni a shop ni a seol Una pena Grande Javi Hoyos Grande, ¿no? ¿Por qué no funciona el feel? Yo pensaba que hacía daño, eh Loco Yo pensaba que esa píldora hacía daño Te lo prometo, eh Pero se ve que no Joder Joder, como me muevo, eh A ver si juego hasta bien y todo A veces parece que juego bien y todo Es increíble Vale, eso es un activo Y esto a saber lo que es ¿Podemos romper algo? Es que todo lo que tengo me gusta Eh No necesito romper nada La batería No, la batería no No la quiero romper Palillos Jabón Blood Cloth Uy, que frío En tal caso rompería esto Compound Fracture Vale, voy a quedarme Compound Fracture Fracture Pues hacemos una cosa Vamos a Romper la mitra De Swarm Esto está bien también, eh No le afecta la suerte Podemos romper a Eyeshore también O me lo quedo No es malo, eh La verdad es que quiero Quiero mi batería de vuelta No sé qué hacer, eh No sé qué quitarme, tío Eyeshore está muy bien No sé, si rompo Eyeshore Voy a tener que romper la batería también La batería me mola Porque me permite tirar dos Shub Da Whoops Pero el Shub Da Whoop No me va a ayudar en Mother Voy a romper la batería, yo creo ¿Rompo la batería? A ver qué hay en la tienda Vale, Eyeshore es muy bueno, eh Tener Eyeshore es muy, muy bueno Perdón Compound Compound sí que me lo llevo 100% A ver, puedo romperlo Uh, ha sido sulfúrico No está nada mal, tío Y me puedo llevar también el Eyeshore Pero claro ¿A cambio de qué? Es que todo lo que tengo ya mola, tío Todo lo que tengo está muy bien En tal caso me quitaría Blood Cloth Nah Voy a dejar ahí el Eyeshore Eyeshore está cojonudo, pero bueno Hay que hacer sacrificios Hay que hacer sacrificios, chicos Uf, qué asco de vos No me encierres, tío Cosa mía o me falta bastante daño Jope Vale Ay, señor Bien Digo, me falta bastante daño Me falta bastante daño Falta un poquito de daño Un poquito Menos mal que tengo, ¿eh? Ha sido sulfúrico Uy, ¿qué es esto? Ah, el Lucky Sack Vale Bueno, el Lucky Sack igual me renta más Que lo del dinero Que el dinero ya a estas alturas ¿Para qué? Eso a mí me renta, ¿eh? Uepa En este piso hay tesoro Y tienda Y eso Sí, ¿no? Vale, espérate Creo que sí que hay tienda Y demás Vale Vale El Skullback Porque el Skullback tendría que llevarlo encima More options Perdón Options Es que está bastante guay Pero es que ya no puedo quitarme nada Todo lo que tengo está muy bien En tal caso Plot Clot Pero No Judgment Judgment Morid pelotudos Vale, me han pegado Yo esa sala secreta no la entiendo Te lo prometo, ¿eh? Que puedo conseguir en algún tesoro Eh, Polifemus, claro Digo, que puedo conseguir que sea mejor que lo que llevo Polifemus, por ejemplo La Biblia Satánica también La Biblia Satánica es muchísimo mejor que Shoot the Wub Pero vamos Y la otra era la inmortalidad Vale Biblia Satánica La inmortalidad La inmortalidad Tampoco estaba nada mal, ¿eh? Bug of Shadows La leche Bug of Shadows Es verdad que te ataca muy rápido Buena, Heria Vale, me he cambiado una buena hostia Eh, más daño Más daño Más daño o el escudo De la Polaroid Más daño Venga, con dos cojones, chicos El Sensor está bastante bien La Biblia no está nada mal Bug War El Sensor es muy bueno, tío Además, para Mother me viene muy bien El Sensor me viene muy bien en Mother Estoy por quitarme el Blood Cloth, ¿eh? Es que teniendo Compound Quitarte esto duele bastante, tío Espérate, vamos a matar al Ángel primero Que no sé para qué lo hago Porque ya no necesito los... No necesito las llaves Me llevo el Sensor Es que contra Mother está muy bien Ralentiza bastante los proyectiles Y Mother tira muchísimos Pero también puede ser un problema Que estén ralentizados Porque para esquivar y tal Puede putearme, ¿sabes? Ah, ya, la Biblia La voz rush Venga, hasta luego Bueno, la empujé fuera Bueno, esto no es fácil No es nada fácil esto, ¿eh? Esquivar cuando te falta daño Qué pena no haber tenido ahí el Brittle Bones Pero bueno, no importa Estoy un poco atontado, ¿eh? Estoy un poco atontado, ¿eh? Jugando Esquivo fatal Da falta de costumbre Estoy jugando muy poco a la ISA últimamente Escusas, ¿no, chicos? No, 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 nooo, no, no, no Ok ¿Qué tal está cierto? No, no Bien. Nada mal. ¡Hostias! ¿Te imaginas morirte ahí sin tener Holy Mantle? Y estás a uno de vida. Tiras el ácido sulfúrico, sale la lágrima y te mueres. ¡Qué putada, tío! Joder, cómo saltan, tío. Me falta mucha velocidad de movimiento, ¿eh? Mucha, mucha velocidad de movimiento. ¡Ah, que no me caigan llaves! ¡Nice! Qué guapo, ¿no? Bueno, bueno, este me va a llevar aquí. ¡Uh! Segundo Guppi, tío. Segundo Guppi. Espérate, que estoy dejando atrás. Vale. Voy a guardar a Hanged Man. Vale, esto que... Joder, tío. Es que, de verdad, estoy atontado, perdido. Ataques tan sencillos, ¿me los como con una facilidad? No importa. Bien. Me falta un Guppi solo. Así que, si consigo Guppi, voy a echar de menos no haber cogido Hive Mind. ¿Os acordáis que tuvimos Hive Mind? Bueno, tuvimos la oportunidad de recoger Hive Mind. Y dije, nah, no creo que sea necesario. Pues mira. Podría serlo. Venga, Toto. Vale. No es un malita en Aquarius, ¿eh? Para nada. A ver, podría quitarme el ácido sulfúrico. Creo que es lo que más puedo... De lo que más puedo prescindir. Porque el aumento de daño de ácido sulfúrico creo que es 0,40, ¿no? Algo así. No es gran cosa. Voy a coger el cofre que está abajo. ¿Me das algo, Chidorri? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ay, Dios bendito. Cómo estoy jugando, tío. ¿Cuántos kits habré recibido ya en toda la run? Me da igual. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué rico! Elma de Caín, Speed Down, Death. Bastante pocho todo, ¿no? Es increíble. ¡Feels like I'm walking on sunshine! ¡Bien! El boss... Mi puta, ya me deja ahí. ¡Bien! Bueno, a ver. También me están haciendo ataques que te juro que no había visto hasta ahora, ¿eh? Te lo prometo. Hay ataques aquí que no había visto nunca, tío. Hombre, también puede ser porque siempre que llego, llego muy fedeado, ¿sabes? Y no tengo que preocuparme de dogear cosas. Siempre llego muy fedeado y tal. Y me hago los bosses fáciles. Pero ahora que no estoy nada fedeado, los enemigos tienen tiempo de hacer sus patrones. Y me estoy comiendo tremenda polla, ¿sabes? También puede ser eso. Nada, voy muy de chill. Y me está pasando mucha factura, ¿no? No llego mal a Bill para nada. De momento estoy medio tontado. Bien. Baterías. Me vendría bien cargar más la Biblia Negra, ¿eh? Y entrar a Mother... Bien... Bien a tope, tío. De vida. No. Devuélme esto. El Joker. Uff, el Waffer. El Waffer hay que llevárselo sí o sí. Así que vamos a quitarnos ácido sulfúrico. Sí, señor. Sí, señor. Y vamos a romper esto y esto. Vale, con Waffer no tengo excusa para no pasarme la rune, ¿eh? O sea, no puedo... No. Que me des Waffer ahora en el último boss. Una puta pasada. Waffer y Holy Mantle. Que Holy Mantle, en el fin... Bueno, da un poco igual, ¿no? Pero el Waffer... Waffer. Es increíble, ¿eh? Es que prácticamente te duplica la vida. El Waffer. Sí, prácticamente te duplico la vida. Y un corazoncito azul. Una monedica. Bien. Pues estamos apañados, chicos. Vámonos. Bueno, espérate. Podemos cargar la... Voy a cargar mejor la... Un corazoncito más, ¿no? Un corazon más estaría bien. Suelta me. Suelta me asqueroso. Vale. Casi lo pierdo en lugar de ganarlo, ¿sabes? Bueno, está bien. Dame una batería. Ah, me he llegado a una batería. Habría sido muy top. Podría haber utilizado ahí Hanged Man. Vale, nos vamos. Ahí podría haber una batería, pero... Vámonos. Vale, por Dios. No lo vi, ¿eh? El gusano que vino de arriba no lo vi. Cuánto daño, ¿no? Cuánto daño hago, realmente. Pensé que hacía menos. Pensé que hacía menos daño, tío. Me lo he llegado mal. Bueno, aquí a Melee está bastante bien, ¿no? ¿Cómo esquivo es a Melee? Así, sí. Bueno. Llevan así. Buena bomba, Heria. Toma. Ahí va. A ver, lo he jugado bastante pocho, ¿no? O sea... Mother's Shadow. Hemos jugado la rune, la verdad que bastante mal. ¿Para qué engañarnos? Hemos jugado una rune bastante mala. He comido mucho daño, cosas muy simples. Pero oye, no la hemos terminado, que está bastante bien. Hemos desbloqueado Mother's Shadow. No sé lo que es. Puede estar bastante guapo. Espero que la hayáis disfrutado. Si es así, déjate un like, comenta cualquier cosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.